El clima sigue siendo bastante malo por acá en Playa del Carmen Así que el día de hoy vamos a intentar ir a algunos lados a hacer unas pequeñas compras Y luego ir a la playa a ver si se puede El clima de hoy sigue estando un poco terrible acá en Playa del Carmen Así que vamos a intentar ir a hacer unas pequeñas compras Y a ver si se puede ir a la playa Si el clima nos lo permite y no se pone a llover como ayer de intenso En un segundo todo se sale de control Así que de verdad confiemos que hoy no se salga de control Y que todo esté tranquilo, nubladito tal vez Pero que no se caiga el cielo como ayer ¿Lista? Sí, de... ¿Qué creen? El rato es un que... Sacó sus pistolas ¿Y qué? ¿Y qué pasa después? Ah, se desmayó Creo que ya viene una combi Así que vamos a tomarla Pará, 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 pará Adiós ¿Va para el centro? Sí ¡Suscríbete! Vinimos rápido a la mega por algo, pero como que se soltó la lluvia, se escucha un poco Creo que está lloviendo bien cabrón otra vez Pues si está lloviendo un poco la neta, ¿ya a casa? ¿ya nos regresamos? Ok, ok, vamos a regresarnos al deporte En este punto ya no, ya no sé cuál está peor, si Guadalajara ¡Wow! Mira, voy a abrir un segundo la ventana Para que veas, ok, 3, 2, 1 Se siente como que... Así yo siempre sí ¿Neta? Lo vamos a inundar todo O por acá en la playa del Carmen No, sí, está peor Guadalajara Tal vez no está tan mal, eso es como el lado positivo Pero la tormenta sigue, entonces realmente no se puede hacer mucho Así que este vlog fue un poco... No espero que salga nada de este vlog, lo siento No puede grabar nada para ustedes Por cierto, por primera vez no estoy sudando en el vlog Es agua de la lluvia Ya no sé qué más decirles el día de hoy Ya no sé qué más hacer Creo que ya solamente me queda editar Al rato saldremos en la noche Ya Hasta mañanita Sintonicen para saber si el clima mejoró el día de mañana Nos vemos mañana a las 7 de la mañana Bye Esta es de hecho la primera vez que me meto al agua Desde que llegué aquí a playa del Carmen ¿Te caíste? Esto fue un trato Yo super hemos llegado con fans de la vida sinorth nadie Te la creación Estoy olvidando Y Todo ¡Gracias Todos U Todos Todos hj